Transfemicidios, travesticidios y femicidios trans. Desde hace unos años, organizaciones de la sociedad civil, en especial aquellas conformadas por personas trans, han alzado su voz por los altos índices de violencia y homicidios hacia las mujeres trans en nuestro país y en la región. Este tipo de homicidios son manifestaciones de violencia por prejuicio, son crímenes de odio y de violencia de género, que se caracterizan por la discriminación y el rechazo hacia las identidades y expresiones de las feminidades trans. Argentina en particular, con la sanción en el 2012 de la Ley 26.743 de Identidad de Género y la Ley 26.791 de Reforma del Código Penal, que incorpora la figura de femicidio y el agravante en casos de homicidio por odio y en especial por identidad de género o su expresión, se ha convertido en uno de los países pioneros en desarrollo legislativo a favor de los derechos de personas trans y su protección. Hola, me llamo Marzuela Estefanía Chocobar y tengo 26 años. Soy trans. Salí el 6 de septiembre de 2015 a bailar a Rusia. Me vestí con bocas bucaneras blancas, vestido negro y un lindo saco. Bailé, canté, me divertí y luego me despedí de una amiga. Me desaparecieron. Mi familia me buscó y denunció mi desaparición a las 48 horas de esa noche. Me mataron. Me descuartizaron. Y aparecieron parte de mis restos en el barrio San Benito, lejos de mi hogar. Los asesinos están presos y después de 3 años y 8 meses llegó el día. Hoy, 21 de mayo de 2019, es mi juicio. Mi familia me acompaña junto a organizaciones sociales para pedir castigo por el crimen de odio del que fui víctima. Hoy se juzga como homicidio simple lo que fue un travesticidio. Lo cuento yo porque Marcela Chocobar no pudo. Justicia por Marcela. El 6 de septiembre de 2015, la joven trans, de 26 años, había abordado un vehículo junto a unos sujetos, después de una noche de diversión junto a amigas en un boliche local. Durante días no se supo nada de ella. Su familia creía que se la había llevado a alguna red de trata. Desde que el cráneo de Marcela apareció tirado en un baldío del barrio San Benito de Río Gallegos de la provincia de Santa Cruz, ocho días más tarde de que la reportaran como desaparecida, su mamá y hermanas no tienen más que eso. Y pese a todos los pedidos que hicieron con su abogado Carlos Muriete para que se ordenara la búsqueda del resto de su cadáver, la jueza Rosana Suárez nunca les hizo caso. El 21 de mayo de 2019 comenzó el juicio por el crimen de Marcela Chocobar. Oscar Biot y Ángel A. Solini tendrán que responder por lo que pasó la madrugada del 6 de septiembre de 2015, cuando levantaron a la joven trans a la salida de un boliche. El juicio se inició con una gran convocatoria a la comunidad para reclamar el cambio de carátula, ya que los acusados son juzgados por homicidio simple. Romina Magnamara, integrante de la Mesa de Mujeres por la CTA, en una entrevista realizada en la mañana de la UMPA, dijo... Sobre todo es un pedido que viene teniendo la familia desde que comenzó esto, ya van a ser casi cuatro años, y permanentemente se estuvo pidiendo, la familia habló con los fiscales que intervinieron, con la jueza de instrucción, a partir del pedido también del abogado creyente, el cambio de carátula porque consideramos nosotros también desde las organizaciones, carátularse de un homicidio simple, sino un transfemicidio en base al artículo 80, inciso 4 del Código Penal, que es una modificación del 2012, que tiene que ver con estos tipos de crímenes que conllevan, digamos, un odio a la identidad de género, a la orientación sexual, bueno, también es religiosa y otros aspectos. Y en realidad eso va a depender un poco de la ampliación de la prueba que se hizo una vez que se elevó el expediente a la Cámara Criminal, el pedido que haga el fiscal en este caso del cambio de carátula una vez que se pasen los testigos, digamos, y se reproduzca la prueba que consideren pertinente. Nosotros esperamos que esto suceda, creemos que por eso hay tanta expectativa en el juicio también, porque es un caso emblemático, nosotros creemos que existen los elementos para que sea calificado de este modo y por supuesto es un cambio después en la pena, ¿no es cierto? Bueno, esto sucedió el 6 de septiembre de 2015, a la salida de un boliche. Fue esa noche una salida y después de unos días, de varios días, apareció solamente el cráneo de Marcela, todavía el día de hoy, bueno, no ha aparecido el resto del cuerpo, lo cual generó en la familia realmente y en todas las organizaciones muchas dudas de la instrucción y del trabajo de la policía también. No concebimos que no se haya hecho lo suficiente, por lo menos, para llegar a esta instancia de poder tener la familia al cuerpo, ¿no es cierto? Me parece una cuestión aberrante y que se podría haber hecho. Bueno, hubo tres detenidos en un primer momento, a Solini, Biot y Fiori Monti, el último de ellos fue declarada la falta de mérito y quedaron detenidos, digamos, a Solini y Biot, que son los que hoy están a juicio procesados por homicidio simple. Ellos continúan detenidos y, bueno, hoy están a juicio. Esta modificación que se incluye en el Código Opinal tiene que ver con un movimiento social de visibilizar algunas cuestiones que pasan desde el Estado. Uno cuando convoca a la sociedad se involucre en estas cuestiones es porque en parte la modificación del paradigma, de las culturas, de las costumbres, de cómo se ve a la mujer, de cómo se ve a las disidencias, es una cuestión que también tenemos que modificar, digamos, desde todas las estructuras de la sociedad. Hoy, desde muy temprano, ya hay compañeras que acompañaron el ingreso de la familia que a las nueve comenzaba el juicio y, como vos decías, once y media estamos citando a toda la comunidad en general, en realidad, para acompañar a los familiares, a los amigos y también para manifestar esto que venimos diciendo de la importancia de llamar a los delitos por lo que son, ¿no es cierto? Y en eso implicamos también a la responsabilidad que tiene el Estado de que estas disidencias, ustedes saben que el promedio de vida no supera los 30 años. Entonces, digamos, son personas que no tienen cubiertos sus derechos humanos en esas tres décadas y su mayoría terminan como terminan. Entonces, digamos, es importante involucrarse, empezar a ver al otro como el otro es, como el otro elige ser y por eso nosotros convocamos a la comunidad que sea parte de esto porque lo cambiamos entre todos o no lo cambiamos. ¿Qué hicieron con el cuerpo de Marcela Chocobar? Nadie sabe. Se cree que la muerte de Marcela se produjo antes del mediodía del domingo 6 de septiembre de 2015. A cuatro años del horroroso crimen de la joven trans, aún quedan dudas acerca de su muerte, de la violencia con la que actuaron y que además se sumó su condición de género. El Hilo Violeta Noticias con perspectiva de género